bueno banda para comenzar a hacer el big tree primero tenemos que ubicar en qué parte está nuestra batería en mi caso está en esta posición pero se preguntarán qué es el big tree pues simplemente es un refuerzo que se le hace al sistema de carga en donde se refuerzan tres puntos importantes que es el negativo de la batería al chasis otro refuerzo del negativo de la batería al bloque del motor o también se puede que coloques una línea del bloque del motor al chasis cualquiera de las dos es válida y el último refuerzo sería del positivo de la batería al positivo del alternador y se recomienda que se haga con cable calibre 0 y que sea 100% cobre esto para aprovechar lo más posible este refuerzo bueno ahora voy a medir en dónde va a ir instalado cada línea de cable esto para saber cuánto necesito de preferencia lo que son las tierras o los negativos que sean lo más corto posible en el caso del positivo del alternador que es este de aquí aquí donde vemos esta terminal pues aquí no hay de otra lo largo que se necesite y para identificar el positivo del alternador es muy simple es un tornillo grande que por lo regular viene en la parte trasera o a un lado y viene tapado con este tipo de empaque este es el positivo del alternador y el cable que voy a utilizar va a ser el cable porta electrodo este cable es uno de los que yo recomiendo para hacer el big tree incluso para hacer una instalación de cara audio esto porque es menos caro que el cable de cara audio además de que es 100% cobre pero antes de hacer el big tree voy a checar qué voltaje me marca la camioneta así que la vamos a encender y vamos a ver qué voltaje nos da ya que muchos piensan que el big tree lo que se busca con el big tree es aumentar el voltaje y para nada lo que se busca al hacer el big tree es tener un voltaje más estable y disminuir las caídas de voltaje pues bueno el voltaje de mi camioneta está entre 14.7 14.6 muchas veces me preguntan sobre si hacer el big tree daña la computadora o daña la batería etcétera y para nada ya que no estamos manipulando nada como lo es el regulador de voltaje del alternador ya que por ejemplo si tu alternador trabaja por encima de los 14.7 voltios arriba de los 15 ahí hay un problema o si trabaja por debajo que sea 11 voltios 10 voltios significa que también hay un problema pero nosotros simplemente estamos agregando un cable de mayor grosor para evitar las caídas de voltaje también me preguntan si lo pueden hacer con cable calibre 4 si es posible pero no lo vas a aprovechar al 100% y otra cosa el big tree lo puedes hacer casi en cualquier auto pero se recomienda más para autos que ya le instalaron un sistema de cara audio que ya no viene de fábrica como en mi caso el negativo de la batería está bastante lejos de algún tornillo del bloque del motor lo que voy a hacer es conectar el otro refuerzo del bloque del motor al chasis si es válido si es posible o sea no hay ningún problema si haces este procedimiento así de igual manera funciona así que aquí es donde voy a poner la conexión del bloque del motor al chasis en vez del bloque del motor a la batería ya que sería demasiado largo el cable y esto es porque se busca que el cable que va del negativo al chasis y al bloque del motor sean lo más cortos posible pero bueno aquí ya tenemos lo que es conectado el bloque del motor al chasis y una línea del negativo al chasis bueno banda y para terminar vamos a conectar una línea que va del positivo de la batería la vamos a pasar directamente al positivo del alternador aquí yo les recomiendo que coloquen un fusible a no más de 20 centímetros del positivo de la batería yo por el momento no lo encontré aquí en donde yo vivo pues no tenían o sea de calibre cero no tenían así que próximamente se lo voy a poner y así es como quedaría aquí también podemos observar el cable que va del negativo de la batería al chasis ahora vamos a ver si nos da alguna falla o algún problema que no debería si lo haces correctamente bueno aquí ya encendí la camioneta vamos a checar qué voltaje nos está dando recuerden que el vitri no siempre le sube el voltaje al alternador o sea eso no no sirve para eso simplemente es para mantener un voltaje más estable y bueno aquí nos está dando 14.7 si recuerdan anteriormente variaba mucho aquí ya se mantuvo un poco mejor así que bueno banda hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente y cualquier pregunta déjenla en la caja de los comentarios y les recuerdo el victory lo puedes usar en autos que no tienen sonido pero principalmente en autos que ya le agregaste un sistema de cara audio y antes de irnos quiero agradecer a los miembros del canal muchas gracias por el apoyo que le están dando a este proyecto de cara audio